El divo de Juárez, Juan Gabriel, vuelve a las pantallas con la comedia ¿Qué le dijiste a Dios? Después de años de no participar en alguna producción. El cantante no solo será presente físicamente en esta película, sino que además 12 de sus canciones serán parte del eje de la trama.